¿Qué estás haciendo con el almuerzo y la cena? ¿Lo cocinás vos? No, no, no. Eso nunca cociné. No creo que vaya a suceder nunca. Sí tengo la suerte que enfrente de mi casa hay una especie de supermercado que cocinan los chabones y ya son tres años de vínculo. Y es tipo, che, me haces el pollo de esta manera, al puré no le pones manteca, como si lo hiciera yo. Claro, como si tuviera la señora que cocinaba en tu casa. Y son los capos, entienden, el chabón ha hecho boxeo y es siempre lo mismo igual lo que pido hoy. Es tipo el bife, puré de calabaza, bife y palta. La ensalada es siempre... No pido ensalada, es de tomate, choclo, huevo y palta. Ok, igual cuando comas el bife con ensalada agregale un carbohidrato ahí también. Sí. Sí. Ok. No lo estás haciendo. No. Bueno, ahí eso es clave. ¿Y qué tipo? Arroz, papa. Sí, arroz, papa, batata, choclo, cualquier otro grano, si hay, no sé, quinoas. ¿Por qué? Porque si vos comes, o sea, la proteína va a ir a cumplir su función de reparar estructuras, tejidos, pero si necesitas energía, la proteína se va a usar como energía. Entonces es re importante que en todas las comidas tengas carbohidratos y proteína. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!